La Fuerza de Ingeniería 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 Me apasiona mucho la ingeniería Pero afuera no me sentía Completamente lleno En otro sentido de mi vida Entonces dije, me falta algo Dije, voy a servir a mi país El brigadier realista Don Diego García Conde Expresó en 1817 La necesidad de un plantel Que recibiera a los cadetes del Virreinato Para proporcionarles la enseñanza De ingeniería militar Bajo doctrina Común Fue el general Manuel Gómez Pedraza Ministro de Guerra en el gabinete Del general Guadalupe Victoria Quien decretó el 5 de noviembre De 1827 La creación Del Cuerpo de Ingenieros La Escuela Militar de Ingenieros Se consolidó el 2 de julio De 1960 Con la expedición de un decreto Por el entonces presidente Adolfo López Mateos Del lado norte de la Secretaría De la Defensa Nacional Se trasladó a Lomas de Sotelo Y en 1994 A Popotla Fue el 9 de junio de 2018 Cuando como hecho inédito Con una marcha El alumnado procedente de Popotla Arribó a la nueva sede Cuya inauguración oficial Se dio el 6 de julio Entre los edificios principales Se encuentra la sede de gobierno El espacio académico De alojamiento Complejo deportivo Auditorio Y comedor Hay 21 laboratorios En distintas especialidades Como en uno de ingeniería mecánica Donde se efectúan prácticas De pulido de metal De estudiantes civiles Puede venir a hacer su servicio social O sus prácticas Para sus exámenes profesionales Titulaciones Corren su solicitud Vienen aquí a la escuela Se les piden una serie de requisitos Se ofrecen 6 carreras Ingeniero constructor militar Ingeniero en comunicaciones y electrónica Ingeniero en computación e informática Además Ingeniero industrial Con especialidad en ingeniería eléctrica Mecánica Y química Los ingenieros constructores Pueden enfocarse en la infraestructura Como batallones Regimientos Brigadas Bases aéreas Edificios administrativos Unidades habitacionales y médicas Hospitales Puentes y caminos Los ingenieros en comunicaciones y electrónica Pueden desarrollar investigación Sobre equipo de monitoreo Coordinar el uso de satélite A la par de supervisar programas De destino final De baterías usadas Los ingenieros en computación e informática Pueden implementar y controlar Los sistemas del ejército Además Mejorar el esquema de almacenamiento Y procesamiento de datos Los ingenieros industriales Tienen la posibilidad De diseñar plantas de agua residual Industrial Y rojas De igual forma Fabricar armamento Municiones Aditamentos Artificios de guerra Explosivos Vehículos Estuario Y equipo Por ejemplo La dirección general De la industria militar Rompió paradigmas Como un paso Para dejar de depender De armas extranjeras Fabrica El fusil FX-05 Comúnmente llamado Shukot En alusión A la serpiente De fuego Que obedecía A Huitzilopochtli Con la cual derrotó A los 400 surianos Y a su hermana Koyal Shauky A veces es la familia La que hereda El amor al ejército Lo primero que Me hizo pensar En el ejército Fue mi mamá Ella me dijo Que por qué no Intentaba entrar A las fuerzas armadas Y yo dije Pues podría ser Una opción Mi materia favorita Siempre ha sido Las matemáticas Entonces dije Bueno una ingeniería Siempre que voy A ver a mi familia Veo el orgullo En sus ojos Y en su rostro El sistema de estudio En la escuela militar De ingenieros Es gratuito Al inicio se otorga Una fianza Pero el monto Es devuelto Al término Queda garantizado Alojamiento Alimentación Y servicio médico El edificio académico Exhibió una réplica Del péndulo Que en 1851 Jean Bernard Lyon Foucault Colgó de la cúpula Del Panteón de París Quien lo observa Comprende que la rotación De la tierra Provoca Que el plano De oscilación Varíe Es en ese inmueble Donde se habilitaron Y equiparon Dos aulas magnas Y una biblioteca Con el busto Del general Vito Alesio Robles Al exterior Graduado de ingeniero Y miembro De la Sociedad Mexicana De Geografía Y Estadística Y de la Academia Mexicana De la Historia La biblioteca Cuenta con ejemplares Impresos Y existe un convenio Para acceder A material en línea La complejidad De las disciplinas Puede ser mayor De lo que se piensa Al ingresar Hay quienes buscan Algo similar A lo que han practicado Y se adentran En una etapa De descubrimiento Como en el box Antes practicaba kickboxing Pero lo más cercano Aquí en el plantel Fue Boxeo Dije ¿Por qué no? Y ya una vez Empezando aquí Pues me di cuenta Que el boxeo Tiene Se necesita hasta Inclusivo Yo siento que Un poco más De condición física Y aquí en el plantel Estar en un equipo deportivo Es algo muy bueno Porque te ayuda A desestresarte A través de la ingeniería El mundo se reinventa Por ello Los experimentos Que se asemejan A la realidad Como en el sistema Vortex Que permite analizar Fluidos en contenedores Y visualizar comportamiento físico O el banco hidráulico Para valorar Cómo se contiene líquido Porque quienes pertenecen A la escuela militar De ingenieros No ven el mundo Como es Sino como debería De ahí Que con el colapso De puentes En el Instituto Tecnológico Y de estudios superiores De Monterrey Se planteó Un desafío Fue diseñada Una interconexión elevada Descrita por algunos Como túneles antisísmicos Fuelles articulados Permiten el libre movimiento Se colocaron Se colocaron cejas Con amortiguadores En los extremos Que disipen La energía En un sismo Las estructuras Pueden moverse Sin chocar Entre ellas Al proceso de admisión De la escuela militar De ingenieros Acceden perfiles A partir de 18 Y hasta 23 años Los disentes De primero a cuarto año Gozan de una percepción Recreativa estudiantil Que ronda Entre 700 Y mil pesos Por semana Parte de cadete A cadete De primera Asciende a cabo De cadetes Y de este A sargento De cadetes El dinero Es entregado Los viernes Para que sábado Y domingo Días En los que se encuentran Francos Puedan solventar Sus gastos En quinto Y sexto año Ya no están internos Y como subtenientes Tienen un ingreso De acuerdo Con su jerarquía Como parte De un programa De intercambio La escuela militar De ingenieros Cuenta con cinco Becarios de Honduras Y uno de Guatemala También 25 oficiales De la secretaría De marina En este plantel militar Comprende una Capacitación integral En el ámbito académico Técnico Militar Y cultural En la escuela militar De ingenieros Hay un stand de tiro Para su preparación Durante el transcurso De los seis años Realizan prácticas De tiro En diferentes Con diferente Tipos de armamento Puede ser armamento Individual Inclusive armamento Colectivo El armamento Individual Comprende El tiro con pistola O el tiro Con fusil Ametrallador El armamento Colectivo Comprende Las Granadas De mortero Granada De fusil Inclusive El tiempo Para relajarse No se olvida Hay un área Con futbolito Y una pantalla Que pueden aprovechar Antes de regresar A alguno De los cinco dormitorios Acondicionados Por un total De 500 cadetes Adicionalmente Está abierta Una peluquería Y se respetan Y se respetan Los días De descanso Oficial Se conceden Algunos En Semana Santa Aunado a prácticamente Todo agosto Y parte De la temporada Decembrina En la escuela Militar De ingenieros Se encuentra Alberca Olímpica Con plataformas De tres Y cinco Metros Construida Con borde Infinito Para evitar El rebote De agua Enseguida Se observa Una caldera De última tecnología En energías Limpias Capta El calor Del ambiente Y lo transfiere Al agua De acuerdo A las habilidades De los cadetes En un deporte Que practicar Como el básquetbol Con su equipo Y el de atletismo La competencia Es clave La escuela Militar De ingenieros Demuestra Que México Es el país De las instituciones Fuertes Es un proyecto Vivo Orgullosamente Egresado De este plantel Si concluyeron La preparatoria Y tienen Deseos de estudiar Alguna ingeniería Pues conozcan Más a fondo Estas instalaciones Y recabe La información Para poder Participar En los concursos De ingreso A planteles militares La sociedad Reconoce A quienes Utilizan El ingenio Para progresar A perfiles En instrucción Y cadetes Corresponde Preservar El prestigio Del crisol De la ciencia Y del honor Los discentes Se guían Por calidad Oportunidad Honestidad Eficiencia Y eficacia Son los principios Éticos El desarrollo Del país No se explicaría Sin su entrega Absoluta En nombre De la nación La escuela Militar De ingenieros Ha enfrentado Grandes retos Quienes le conforman Páginas de gloria Han escrito En defensa Del territorio En defensa Del territorio Bienvez Cred� En De la nación A De la nación Gracias.